Te imaginas si me llegas a dedicar Te imaginas si me llegas a olvidar Lloraría como nadie llorará Sufriría como nadie estupirá Ojalá nunca me olvides corazón Ojalá nunca te olvides de quien soy Porque soy capaz de perder la razón Porque yo siempre tras de tus pasos voy Entre más distancia existe entre tú y yo Mi corazón se entristece y sufro yo Hay momentos que de celos muero yo Y en las noches te recuerdo con amor Te imaginas si lo nuestro no existiera Nuestras almas no tuvieran primaveras Si tu cuerpo y tus ojitos yo no hubiera Pues entonces no tendría por qué vivir Ojalá nunca me olvides corazón Ojalá nunca te olvides de quien soy Porque soy capaz de perder la razón Porque yo siempre tras de tus pasos voy Entre más distancia existe entre tú y yo Ojalá nunca te olvides de quien soy Porque soy capaz de perder la razón Porque yo siempre tras de tus pasos voy Entre más distancia existe entre tú y yo Ojalá nunca te olvides de quien soy Porque soy capaz de perder la razón Porque yo siempre tras de tus pasos voy Entre manos Ojalá nunca me olvides corazón Ojalá nunca te olvides de quien soy Porque soy capaz de perder la razón Porque yo siempre, siempre, tras de tus pasos voy Me olvides corazón